Era un atardecer cálido en la aldea. Hacía mucha calor, y la mayoría de las ventanas estaban abiertas. Paul se durmió rápido cuando de repente. Un mosquito anofeles se posó en el marco de su ventana. El mosquito tenía el parásito de la malaria. En la oscuridad, el mosquito encontró la mano de Paul, y le mordió. Paul fue infectado de malaria en el acto. El parásito viajó desde su sangre, hasta su hígado. Pronto empezó a extenderse por todo su cuerpo, y le hizo enfermar. El parásito de la malaria, crece dentro de cada célula roja. Los parásitos vuelven a los mosquitos, cuando estos pican a una persona infectada de malaria. Cuando tienes malaria, padeces dolores de cabeza. Puedes sentir dolor en los músculos y las articulaciones. Puedes tener fiebre, y empezar a sudar. La malaria puede ocasionarte escalofríos, y hacerte tiritar. La malaria puede ocasionar dolor de estómago. O dificultar la respiración. En algunos casos extraordinarios, el color de los ojos puede tornarse amarillo. Paul fue listo y reconoció enseguida que tenía malaria. Así que se lo dijo a su mamá, y ella lo llevó al doctor, para que le administralara medicinas. Paul empezó a sentirse mejor, y le contó a su amiga Jane, acerca de la enfermedad. Paul duerme siempre bajo una mosquitera, para prevenir que los mosquitos le piquen. La mamá de Paul baña la mosquitera en insecticida cada ciertos meses, para que siga siendo efectiva. Solo los adultos deben usar insecticida. Ahora hay mamparas en la puerta y la ventana, para evitar que los mosquitos entren. Paul viste también ropa de manga larga desde el anochecer, hasta que amanecer. Esto hace más difícil que los mosquitos le piquen. ¡Gracias por ver el video!